Bueno, eso significa que tanto el alcalde como yo, las dos administraciones, estamos trabajando en los momentos más difíciles para Madrid, estamos centrados en ello, estamos dando tranquilidad y estabilidad a la institución, cada uno, tanto al ayuntamiento como a la comunidad, y lo que, bueno, sobre todo nos demuestran es que cada vez más ciudadanos se ven representados por el trabajo que estamos realizando, y esto es un motivo de, sobre todo de orgullo, pero para tomar nota y mirar hacia adelante trabajando de la misma manera. Quiero también reivindicar la unidad que hacemos tanto el alcalde como yo desde nuestras distintas administraciones y buscando siempre lo mejor para Madrid.